¿Qué pasa con Livia Martínez Moreno? Pues efectivamente la PGR impugnó. Según ellos tuvieron que hacerlo porque conforme al derecho le correspondía al Ministerio Público esa parte de esta trayectoria del amparo recurrir a ese recurso porque si no pues sancionarían inclusive hasta el mismo Ministerio Público. Pero como sabemos bien esta gente juega de acuerdo a su conveniencia porque si estamos hablando de aplicar la justicia y de actuar conforme al derecho, Juan Manuel nunca debió de haber estado preso. Han actuado de una forma arbitraria y ahora resulta que quieren apegarse conforme a los, conforme a los, conforme a derecho. Es hasta, pues está risa, ¿no? Ver cómo ahora ellos quieren apegarse a una justicia que ellos desde un principio no la han otorgado. Y ahora que se ven que ya no tienen ninguna prueba y que ya no tienen más que hacer quieren apegarse conforme al derecho. Esto es para dilatar el encarcelamiento de Juan Manuel porque la juez resolvió conforme al derecho donde le otorga un amparo liso y ya no porque no encuentra ninguna prueba. Y la farsa de la PGR con ese amparo había caído. Sin embargo, ellos tratan de seguir con esta mentira, pero pues no tienen de dónde. Ellos mismos terminaron con sus pruebas falsas que ellos habían emitido, como fueron los testimoniales de Alfredo Feria y de Carlos Iván Reséndez, que están por abajo de los suelos. Ellos sabemos bien la manera y la maña que tiene la PGR de actuar y van a tratar de sacar otra mentira, pero también ellos saben que todo lo que está dentro de la averiguación previa es lo único que pueden hacer para querer seguir retirando a Juan Manuel. Y lo que ellos tenían dentro de la averiguación previa ha quedado terminada por ellos mismos, porque ellos mismos confabularon estas pruebas, ellos mismos ya no terminaron y ellos mismos quieren seguir dándole vida a esa mentira, a esa farsa que ellos tienen. Entonces, de una forma, pues seguimos tranquilos en ese aspecto, porque Juan Manuel es inocente y el mundo entero lo sabe y la PGR, en lugar de que siga con esta mentira, pues debería de aceptar que... ¿Cómo tomó Juan Manuel esta noticia? ¿Cuál fue su estado de ánimo? ¿Cuál fue su primera reacción? Entonces, pues le causó molestia y también risa, porque la verdad es lo que causa a la PGR es risa ante tanta barbaridad, tanta... pues este teatro que como de lugar quieren seguir manteniendo. ¿La familia cómo se encuentra? ¿Está decepcionada la familia? ¿Qué espera? ¿Qué van a hacer? ¿Para dónde van? Pues estamos decepcionados de la justicia terrenal, pero como también lo hemos manifestado, nosotros creemos en Dios, ¿no? Y también sabemos que Dios tiene sus tiempos y que para Dios no era el tiempo que Juan Manuel debería de salir de la cárcel. Por alguna u otra razón, sabemos que Dios lo protege de algo que pudiera pasarle y que, pues, también pensamos que el hombre no puede seguirse burlando ni reírse ni adjudicarse esto como triunfo, porque no fueron los tiempos de ellos los que se aplicaron ahorita, sino los tiempos de Dios. Y tenemos la esperanza que él sí va a aplicar la verdadera justicia y que Juan tiene que salir libre porque es inocente. Y eso también nos tiene, pues, hasta cierto punto, tranquilos, porque sabemos de su inocencia y por eso no podemos perder la calma. Y tenemos que esperar también, pero a los tiempos de Dios, no a los tiempos de la justicia terrenal. El gobierno estadounidense, finalmente uno de los acuerdos para el Plan Mérida, o de las condiciones que pone el gobierno de Estados Unidos a México, es la resolución del caso Brad Will y la situación de derechos humanos referente a los militares. ¿No ven, precisamente, muy atado el caso por la intervención que hay de Estados Unidos exigiendo que se resuelva un caso como sea, aunque el inocente, pues, en este caso se encuentre preso y los culpables en libertad? Pues sí, efectivamente es preocupante porque sí hay un apartado donde dice claramente, ¿no?, que la fecha en que Juan fue detenido, que fue el 16 de octubre del 2008, vencía el término que el gobierno estadounidense le daba al gobierno federal para tener ya al culpable en la cárcel. Más sin embargo, él nunca dice que tengan a un inocente, pero sí dice que quiere tener a uno ya en la cárcel. Entonces, por eso recomendar a una persona inocente y ponerla, ya que él no especifica decir, tener al verdadero culpable dentro de la cárcel, porque existen las pruebas de los verdaderos paramilitares que se encuentran disparando en contra del estadounidense, ¿no? Entonces, es preocupante, pero también, a la vez, la familia de Brad Will, y también quiero reconocer el apoyo que nos ha brindado incondicionalmente, aún sin conocernos, creyeron en la inocencia de Juan Manuel desde el primer día en que él pisó la cárcel, ¿no? Al igual que también se alegró cuando le otorgaron el amparo, así mismo también, pues, seguirles pidiendo. Yo sé que ellos han hecho todo lo que ha estado a su alcance para exigir la justicia, porque al igual que ellos, nos une la misma pena a ellos para esclarecer la muerte de su hijo y a nosotros para obtener la libertad de Juan Manuel Martínez Moreno. Entonces, pues sí, también hay que aplicar que el gobierno estadounidense remedie este apartado, ¿no? Y por lo menos que exija. ¿Compruebas? Nos hemos atrevido a escribir una carta y a través de los sacerdotes huaxqueños de izquierda han llegado a manos del presidente de Estados Unidos. Ha llegado esta carta donde le hacemos la petición y también donde le exigimos también, ¿no? Que, pues, que ponga más atención a este caso y que verdaderamente... Que todas esas personas de organismos internacionales, como lo es Amnistía, algunas otras organizaciones, pedirles de que, pues, sigan apoyándonos, ¿no? Porque a través de ellos también se ha hecho saber esta impunidad que estamos viviendo aquí en Oaxaca. Entonces, sí pedirles que, pues, no pierdan de vista la situación y ayudarnos a presionar, ¿no?, internacionalmente al gobierno también estadounidense a que también dejen de meter las manos en este caso, ya que este caso es prácticamente estatal, ¿no? Livia, ahorita hablabas de difusión. Sabemos que hay una campaña que ya tiene algún tiempo sobre precisamente la libertad de Juan Manuel. ¿Nos puedes mostrar un poquito lo que están haciendo con lo que Juan Manuel pinta en la cárcel? Bueno, estos son algunos trabajos que está haciendo y que, pues, a través del tiempo que él ya se encuentra preso, pues, han surgido muchas necesidades. Entonces, de esta forma, él se apoya económicamente. Son unas costales que se están haciendo y, pues, se pide un apoyo voluntario para apoyar a esta causa también. ¿Y la gente que no vive aquí, cómo puede adquirirlas? Pues, pues, directamente con la familia, ¿no?, porque, desgraciadamente, ya han empezado a lucrar también con estas postales y el apoyo a la familia, pues, no ha llegado desde el inicio, no hemos tenido ningún apoyo económico, pero, pues, más adelante a lo mejor trataremos de abrir una cuenta o algo para que ahí pudiéramos, pues, depositar la ayuda si quisieran darnos. Muy bien, ¿cuál es el...? Gracias. Gracias.